¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ayer Sergio Roberto fue doble protagonista. Guajó un gran partido contra el Madrid marcando el gol del empate antes del descanso y soltó la bomba al final del Clásico, afirmando que el Barça está esperando a Messi con los brazos abiertos. Y mientras tanto el astro argentino está pasando por malos momentos en París. Su equipo perdió ayer contra el Rennes en casa por cero goles a dos y Messi fue abucheado antes y después del partido. Y luego fue machacado por la prensa gala como si fuera el único responsable de los malos resultados del París Saint-Germain. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante acaba de asegurar que Messi está pensando seriamente en dar una rueda de prensa esta semana para anunciar su salida del club de la capital francesa. El GOAT argentino ve totalmente injusto las faltas de respeto hacia su persona por parte de la afición en la prensa gala. La misma fuente asegura que pese a que todo apunta que el regreso de Messi al Barcelona está cada vez más cerca, el jugador argentino no desvelaría su futuro en esa rueda de prensa y esperaría hasta final de temporada para anunciar su gran vuelta a su casa, nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Fuerza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.